Y un muchacho le dijo que se pasara y ya no salió de ahí. Después de la casa. Pero sí, pero sí, yo una vez le reproché de mi mamí yo. Y me dolió que le reprochaba porque yo no me acostumbraba. ¡Ay, Fran! ¿Estás paseando? ¿Estás paseando? Vamos a ver si lo ajustan ahí por ahí. Por favor. Hola, hola. Un saludo para todos. Un saludo a Mirna Zavala. Me encuentro en California. Miren, esa es la cancha de California. Y, pues, acá. Finalizamos ahí y vamos para lo que es... Ahí era la comandancia. Más antes, aquí en California. Esa que se mira ahí. Y, pues, vamos para lo que es la casona. Calle rumbo a la casona. Vamos a ir a mostrarles. Vamos a caminar un ratito lo que es acá. Para ir a la casona. Vean que la calle que va para la casona no está pavimentada. Pero vamos a ir. Le voy a llevar este recorrido. A que vamos a ver cómo está la casona. Para la gente. Todos mis amigos de Tierra Blanca. Los que es de aquí de California. Pues que ya no están acá. Pues, a recordarle cómo está ya lo que es la casona. Me imagino que ya está deteriorada. Viejita por los años. Porque ahí no vive nadie, creo yo. No sé. Podemos ir a ver. Y espero, pues, que les guste este recorrido. Que vamos ahí. Voy a llevar hasta lo que es la casona. De la hacienda que era antes. California de Don Joaquín Paloma. Ya no tenía un medio. Mira, estas calles no eran las que estaban ya en las árboles. Los árboles como que se topaban. Ay, como esa, miren. No, yo me la esperaba de 50 años, ojalá. Por eso yo tengo 50 años. Esta es la cancha. Ya estaban volados, ojalá. Ajá. Y entonces estaban aquí unir. Entonces era como así. Se cubrió y yo era así, bien bonito. Y la calle era más con majareno, así. Y así. y yo pienso que este era donde bajaba el avión no, más por allá aquí tuviera donde era loquita pero se dijo que casi que había cerca donde hay pandemia casi porque como el señor tenía venía en avión pues a ver su ascienda no tenía ninguna pista pero chula pero ya venía la rienda ella venía la conchita aquí venía la conchita de pedía y la cacarina ahí también si, si, blanco venía a las casas ahí vivían yo venía aquí a veces a limpiarlo y venía a la cacarina a limpiarlo a la cacarina en la cacarina y ahí estaba y aquí viene con René Goyoa acá ya no vive nadie bueno y la que le tocó aquí pero no vive la gente ¿Cómo repartieron la repartición? Sí, porque ahí hay ropa. Ah, hay ropa, tendría que vivir en ti. En la oficina ya no quedó nada acá. No, porque vamos para allá. Ah, están las paredes. Hola. Le manda a Loli y vive allí. Ya aquí era la pista para allá, mire. De aquí para allá era la pista. Pero ni señas, ¿cuándo era la pista? Nada, ya no. Por eso aquí era la pista para allá. Hasta la calle, la cruz calle de la privada. Allá ya subían los aviones. Arranvían. Se ven bonitas las rojas. Se ven bonitas las rojas. Sí. Puro abuso. En este estilo. Pues ahí para allá era la pista, mire. Todo esto, todo esto. Aquí al cerco de allá, para allá. Recto. Recto. Puroオioni. Y algo de tierra. Qu트가 muy enojada hoy en la playla. Ítimo, quédate por acá. ¿уда está? y entonces yo me venia a estar atemporadas con la tía aquí a la persona pero yo casi no estaba con la tía y a veces me regañaba que era pata de chucho decía porque a mi no me gustaba estar sentada ahí con ella no más me gustaba andar porque había muchos cuadros de coco, habían de mango, habían naranjas entonces yo me le daba vuelta todo ahí osea que la finca ya terminaba, comenzaba desde aquí, verdad Caro? desde aquí comenzaba la finca o falta? no, la finca era para allá no, la finca de la casona osea no hemos llegado todavía ya botaron los árboles por eso es que pues uno se pote así es vimos que iba a estar con la tía ahí a sus pies bueno, desde aquí que vamos llegando empieza lo que más antes era finca ya no tenía permiso ya no está lo mismo mire que vamos para la casona de Don Joaquín Palomo mire 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 este si mire 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 que así es mi hijo ya nacido cuando ya estaba, la finca, lo que es de la casona y ya está todo, han botado los árboles, esto era bien tupido de árbol era finca y ya no, pero como el recorrido que les traemos es para la casona de la hacienda California de don Joaquín Paloma donde era la hacienda de don Joaquín Paloma como pueden ver, estamos viendo lo que es la casona, la casona ya es viejísima, de un montón de años y todavía existe y aquí era la voltecita que se le da a donde se metían los carros bueno llegamos a la casona de don Joaquín Paloma, vengo cansada, vean como está, ya está bien deteriorada bueno llegamos a la casona de don Joaquín Paloma, vengo cansada o sea, que ya está muy viejita, ya no tiene ventanas, los vidrios están quebrados y, ah, perdón, ando cansada, pero la camanata está larga pero esta era, esta es la casona, la llamada casona de don Joaquín Paloma así que, pero pues les gusta, vamos a seguir grabando vamos a ir a mostrarles donde está la área de la piscina vamos a ir a la piscina vamos a ir a la piscina